Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde les voy a recomendar los mejores proveedores de web hosting específicamente para trabajar con WordPress. Vamos a platicar un poco sobre las características muy específicas que tiene WordPress y cómo trabajar con esos servicios de web hosting, así como el soporte técnico que te brindan de acuerdo al nivel de especialización, es decir, que entiendan cómo trabajar con WordPress. Yo soy Marco Arreguín y este es el canal de MarketFax, donde platicamos sobre páginas web, sobre tiendas en línea y en general sobre comercio electrónico. Si te interesa alguno de estos temas, te invito a que te suscribas a este canal para que te enteres de todos los contenidos nuevos que publicamos cada semana. Al hablar de WordPress, hablamos del creador de sitios web más popular en todo el mundo. La mayor cantidad de sitios web en el mundo está hecha con WordPress. Y por eso, para sacarle todo el provecho a este increíble SMS que es WordPress, requieres un servicio de hosting súper bueno que se adapte perfectamente y que se integre perfecto a WordPress para que pueda trabajar en conjunto. Aquí en MarketFax hemos trabajado con sitios web hechos en WordPress, siempre hechos en WordPress en México, en Centroamérica y en Sudamérica. Por eso hoy queremos compartirte toda esta experiencia que tenemos al respecto y recomendarte lo que sin duda son los mejores proveedores de web hosting y te voy a explicar por qué. Regularmente cuando vamos a elegir un proveedor de web hosting, lo que hacemos es ir a sus páginas, a sus sitios web, comparar los precios y ver de alguna manera, de una manera muy por encima quizás, por decirlo así, las capacidades que tiene. Desafortunadamente, lo que te muestran los servicios de web hosting simplemente es la capacidad, por ejemplo, cuántas cuentas de correo electrónico tienen y ya está. Pero lo realmente importante es cosas como el soporte y la integración con tu plataforma, que en este caso nuestra plataforma es WordPress. Por eso, hoy voy a ir un poquito más allá de lo típico. Lo típico es la capacidad de almacenamiento, que creo que es lo primero que muestran y la verdad es que prácticamente cualquier hosting tiene lo suficiente para almacenar una buena página web o una tienda en línea. Ahora sí, estamos a punto de entrar a ver los proveedores. Algo importante que te quiero comentar es que aquí abajo de este video, en la descripción, vas a encontrar nuestros enlaces de afiliados con los cuales te van a dar el mejor descuento posible con estos proveedores. Comenzamos con el primer proveedor. Ya te lo estoy mostrando aquí en la pantalla y se trata de HostGator. HostGator lo determinamos en MarketAx como el mejor. Hosting para comenzar. Es decir, consideramos que de todos los hostings básicos, porque hay que decirlo, HostGator es un web hosting básico. No es avanzado, no es un servicio súper premium, pero de todos los básicos que existen en el mercado, estamos convencidos que HostGator es el mejor. Comenzamos con las primeras características y lo primero que te coloco es el tema del dominio gratis aquí en la presentación. El dominio gratis te lo incluye HostGator. De hecho, está muy bien. Creo que un proveedor que te incluye un dominio gratis de entrada, pues te ahorra por lo menos ese pago durante el primer año. Entonces, está perfecto. Cuentas de correo corporativo. Es decir, vas a tener tus cuentas con tu dominio. Por ejemplo, yo que tengo mi correo marco arroba marketax.com, que es mi dominio. Entonces, son muy importantes para la imagen de tu empresa. Certificado es SL gratis. Ojo, esto es fundamental que lo tenga gratis. No te lo tienen por qué cobrar. Hay proveedores malísimos, y aquí quiero hacer un paréntesis, como Godaddy. Ya he hablado en el pasado. Te voy a compartir aquí abajo en la descripción un video en el que comparto por qué Godaddy es el peor proveedor del mundo. Personalmente, en mi experiencia y con el que he trabajado, ha sido una experiencia horrible. Es un proveedor que se dedica a venderte en vez de ayudarte cuando requieres ayuda, por ejemplo. Pero bueno, no quiero platicar de este tipo de proveedores en este momento. Simplemente me vino a la mente porque el tema del certificado, ellos sí te lo cobran. Y eso se me hace algo demasiado injusto. Pero bueno, en cuestión del soporte técnico en español, algo que destaco muchísimo de HostGator y que en esto sí le gana a muchos otros proveedores de plano, es el tema de que el soporte técnico, las personas que te atienden cuando tienes una duda, son latinos. Son personas como nosotros, de Latinoamérica. Me refiero a como nosotros, porque es más fácil comunicarte con ellos. Yo sé que a veces, aunque sepas inglés, a veces no es tan fácil. O incluso, si hablan español, pero son de España, por ejemplo, a mí personalmente se me ha complicado un poquito porque las cosas funcionan un poco diferente en Latinoamérica. HostGator, el enlace que te estoy colocando aquí abajo, es de HostGator Latam, HostGator Latinoamérica, especializado en los países latinoamericanos. El soporte técnico realmente es bueno. El siguiente punto es el tema de los respaldos. ¿Y por qué lo destaco muchísimo? Porque es algo que regularmente no encontramos en comparativa. O sea, incluso a veces cuando vas a sus sitios web de estas empresas, no te encuentras al principio esta característica que yo considero fundamental. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos expuestos a que a veces a lo mejor puedan hackear nuestro sitio web o se pueda caer, o incluso que cometamos algún error nosotros como diseñadores o programadores o dueños de negocio que estamos comenzando a crear nuestra página web y requerimos de alguna manera rescatar la versión que ya teníamos. HostGator hace respaldos semanales. Por lo tanto, por medio del chat de soporte técnico, les puedes pedir ayuda y les puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa respaldar o tomar el respaldo del último que tengas porque acabo de cometer un error y pues necesito tu ayuda en eso. Entonces te hacen el respaldo, te hacen la última versión que tienes disponible de acuerdo al tiempo de una semana y simplemente es como si no hubieras cometido ningún error en tu página web. Algo bien importante que tienen es la migración, la siguiente característica que te pongo en la presentación. El tema de la migración, ¿qué es esto? Que una vez que tú decides, ok, yo ya tengo un proveedor pero me quiero cambiar con HostGator, tú contratas, a lo mejor y no contratas un dominio completamente nuevo, quizás elijas transferir tu dominio, pero haces la contratación y después de que contratas, te puedes comunicar con ellos vía chat y les puedes pedir la migración. Te van a pedir los datos de acceso de tu proveedor anterior y ellos mismos te van a hacer la migración sin ningún costo adicional. Algo que te recomiendo mucho cuando trabajes WordPress dentro de HostGator como hosting, te recomiendo muchísimo que elijas un constructor correcto. Algo que hemos visto o que has visto seguramente y si no te invito a que lo hagas, aquí en mis cursos que tengo aquí en MarketHacks, aquí en el canal de YouTube, he creado cursos donde explico a crear sitios web tienes en línea con WordPress, pero siempre que trabajo con HostGator, trabajo con Gutenberg, que es de alguna manera por llamarlo como el constructor por default en WordPress. Esto lo hago porque realmente es el mejor constructor que se adapta y de acuerdo a las características de HostGator funciona perfecto. Un error, un error que puede ser un poquito delicado, es combinarlo por ejemplo con Elementor. He visto muchos tutoriales que te explican un hosting como HostGator con Elementor o con Divi o algún constructor similar. Eso no te lo recomendaría. ¿Por qué? Porque los constructores, tanto Elementor como Divi son muy buenos, sin embargo, no trabajan correctamente con HostGator y es por la cantidad de recursos que demandan estos constructores. Ahí te recomendaría utilizar otro hosting, que es el que te voy a platicar un poquito más adelante, pero yo te recomendaría si vas a hacer un sitio web con HostGator, hazlo con Gutenberg. Aquí en el canal tenemos muchos videos, muchos cursos donde te platico cómo hacer páginas web, tienes en línea con Gutenberg, que es el constructor de sitios web y tienes en línea, que trae por default WordPress e integra perfecto. Y ahora hablando sobre el tema de los precios, el precio especial que tenemos aquí en MarketDacks, aquí abajo en la descripción, como te mencionaba, tenemos un enlace de afiliados con el cual te van a dar el descuento más alto disponible hasta este momento y en este momento justo que estoy grabando este video, te va a quedar en 14 dólares. Yo, por ejemplo, que estoy en México, nos queda en 317 pesos aproximadamente. Realmente es muy accesible, es durante el primer año, entonces realmente se me hace una excelente opción de todos los económicos que ya los hemos probado, ya hemos visto cómo funcionan con WordPress. Realmente el caso de HostGator funciona súper bien con WordPress. Realmente está muy bien pensado para WordPress y está súper económico. Sin duda lo considero el mejor hosting para comenzar. A continuación te voy a explicar cómo contratar HostGator para que veas cómo se contrata, cómo es el proceso. Pero antes de pasar a ese siguiente paso, quiero platicarte que aquí en MarketFacts tenemos un curso, tenemos un curso completo donde te explico y te enseño cómo administrar HostGator, cómo crear tus cuentas de correo, cómo subir tu página web. Todo lo que requieres conocer del panel de cliente, te lo explico en este curso. Lo puedes encontrar en el canal o escríbeme, mándame un correo una vez que lo contrates a marco.marketfacts.com y te puedo enviar con todo gusto este enlace a este curso que tenemos. Para contratar a HostGator y obtener el mejor descuento, vamos a hacer clic en el enlace que se encuentra aquí abajo de este video en la descripción. Y vas a llegar a esta pantalla que te estoy mostrando en este momento. Puede ser que los precios lleguen a variar con el paso del tiempo, pero no te preocupes. Yo te garantizo que voy a estar actualizando el enlace en la descripción para siempre mandarte al mejor descuento disponible. Pero bueno, vas a llegar a una pantalla similar a la que te estoy mostrando en este momento y vas a encontrar los diferentes planes de HostGator. La gran diferencia que realmente tienen es, por ejemplo, estos dos, el plan personal y el emprendedor son para un sitio web. Solamente te permiten tener un sitio web almacenado en este hosting. En cambio, el plan negocios te permite tener sitios web ilimitados, como dice aquí. Entonces, si quieres crear varios proyectos, te recomiendo que tomes mejor el de negocios. Si solamente vas a crear un sitio web, quieres probar un nuevo proyecto, no quieres invertir mucho, te recomiendo el personal, que es el que te platicaba de los 317 pesos mexicanos o 14 dólares. Te voy a mostrar cómo comprar, por ejemplo, el personal. Vamos a ver las características que te explicaba y son justo las que te platicaba en la presentación. Este es muy importante, que realmente sea muy compatible con WordPress, que lo puedas instalar de manera muy, muy fácil. Por ejemplo, por aquí nos avisa de las cuentas de correo que tienen. Entonces, tiene cuentas de correo corporativas por el nombre de tu empresa. Muy bien, vamos a continuar con la compra. Entonces, lo primero que hacemos es darle clic aquí en agregar al carrito. Esto nos lleva a esta pantalla donde nos aparece 780 pesos mexicanos. En mi caso, porque estoy en México, te va a aparecer en dólares o en tu moneda local. Incluso si te aparecen pesos mexicanos, no te preocupes. Al final, cuando haces la compra, el cargo te lo van a hacer en tu moneda local. El caso es que, bueno, llegamos aquí y mira cómo nos aparece este precio porque está a tres años. Puedes aprovechar la promoción porque el descuento te lo va a aplicar por tres años o bien solamente decir quiero un año y te va a dar justo el precio que te estaba mencionando. Entonces, yo voy a contratar en este caso por un año, lo selecciono, le damos clic en continuar. Ahora nos lleva a esta pantalla que te estoy mostrando. Aquí podría seleccionar quiero usar un dominio que ya tengo registrado. Es decir, si ya lo tienes en otra empresa y te quieres cambiar, seleccionarías este. O bien, en mi caso, yo te quiero recomendar que aproveches el dominio gratis que te van a dar por un año. Entonces, le damos clic aquí en quiero registrar un nuevo dominio. Te va a aparecer esto. Pegas el dominio que quieres registrar y le damos clic en buscar. Una vez que lo valide, te dice perfecto. Si está disponible, el dominio es completamente gratis. La protección del hubis, de la privacia del dominio, la puedes agregar por 46 pesos al año. O bien, si no quieres, la puedes dejar así y el total va a seguir siendo 307 pesos o 14 dólares. Voy a bajar y a continuación tienes que colocar tu correo electrónico. Confirmas tu correo electrónico, colocas una contraseña. Ojo, esto es bien importante porque vas a requerir más adelante para poder acceder al panel de control. Recuerda muy bien el correo y la contraseña que colocaste para que puedas entrar y administrarlo. Después, simplemente tienes que rellenar los datos que te faltan, tu nombre completo, tu teléfono celular, tus datos de contacto, sobre todo de tu dirección y listo. Al final, la última parte es obviamente el pago. Tenemos tarjeta de crédito, PayPal, pago en efectivo que de acuerdo a tu país se van a encontrar algunos métodos disponibles y transferencia bancaria. Yo personalmente te recomiendo tarjeta de crédito porque es mucho más rápido. Al momento en que hagas la contratación, vas a tener tu hosting y listo y funcionando. Finalmente, aceptas las políticas. Este es opcional, el de los correos de marketing. Yo te recomiendo que sí para que te enteres de todo lo que está creando un nuevo HostGator y le damos clic en finalizar compra. Finalmente, te va a llegar un correo electrónico similar a este con todos tus datos de acceso y confirmando tu compra. Por último, recordarte el curso que te mencionaba. Tengo un curso que es completamente gratis donde te explico paso a paso cómo entrar a HostGator, cómo administrarlo, cómo crear tus cuentas de correo, cómo ver el tema de facturación y cómo pedir soporte técnico. Así que si te animas por HostGator, una vez que contrates, mándame un correo electrónico a marco.marketfax.com. Escríbeme y nada más dime, oye Marco, ya contraté en HostGator. También te voy a enviar dos cursos más que tenemos. Uno que es cómo crear tu tienda en línea con WordPress en HostGator y cómo crear una página web en WordPress también con HostGator. Vamos a continuar con el siguiente proveedor y se trata de SiteGround. SiteGround lo hemos catalogado como el hosting más rápido y robusto que existe en el mercado, sobre todo al mejor precio. SiteGround ya entra en una categoría muy diferente. Ya estamos hablando de los hostings de gama alta. Cuando realmente ya buscas un hosting muy robusto, que cargue muy rápido, que sea hiperfuncional y sobre todo se lo recomiendo a personas que ya tienen un negocio funcionando. Es decir, a las personas que dicen, sabes que yo ya tengo una página web, ya tengo una tienda en línea en la que mi negocio depende, ya tengo tráfico que está entrando. Sin duda el que te voy a recomendar es SiteGround por su fiabilidad que tiene. Déjame platicarte las principales características que te estoy colocando aquí sobre SiteGround. De entrada el dominio gratis. Esto es de ley que lo tengan los proveedores y no te lo van a cobrar de más. Por eso te recomiendo mucho que lo tenga. Cuentas de correo corporativo. Vas a tener cuentas de correo corporativo ilimitadas en SiteGround. Y la verdad es que su cliente de correo funciona súper bien. Ahorita platicaremos sobre un curso también que ya tengo en SiteGround. Certificado SSL gratis, que debería ser también completamente gratis, como te mencionaba. WordPress gestionado. Algo que destaco mucho. Bueno, junto con el tema de soporte técnico de primera, la gente en SiteGround, el soporte técnico en SiteGround, algo que me impresiona mucho es que realmente son más que que sea compatible con WordPress. Estas personas son expertas en WordPress. Y en su página web, de hecho, lo mencionan claramente. Te van a ayudar a resolver cualquier problema técnico que tengas en WordPress. A mí me han sacado de muchos apuros con plugins que de repente se rompen, no hay un problema o hay un error. Y ellos me ayudan a decirme exactamente cuál es el problema. Y si es un problema con el hosting, me ayudan a resolverlo. Y por supuesto, el soporte técnico me refiero a que es de primera porque realmente te responden súper rápido. Realmente en toda la experiencia que he tenido probando web hosting, creo que no ha habido uno más rápido que el de SiteGround. Realmente te responden súper, súper rápido. El tema de la velocidad, que también te lo coloco por aquí, es algo que destaco mucho personalmente. Me preocupa mucho, sobre todo en mis negocios, pero ya montados, es decir, no en proyectos nuevos que quiero explorar y quiero probar. Por eso te recomiendo HostGator ahí. Pero si ya tienes un negocio en marcha, en lo que sabes que ya facturas, ya tienes ventas, sin duda te voy a recomendar SiteGround por el tema de la velocidad. Personalmente, para mí, es súper, súper importante. De hecho, algo importante que quiero hacer un paréntesis aquí. Mi sitio web, markethacks.com en este momento, que tiene miles de visitas al día, yo lo tengo en SiteGround por lo mismo, porque sé que es un servidor muy confiable, muy rápido y que va a cargar a la primera para mis clientes. Algo bien interesante que tienen, y algo que ya te destacaba en la diapositiva anterior, es el tema de los respaldos. En SiteGround son diarios. Todos los días se hacen respaldos en SiteGround. Así que si tienes algún problema, te equivocaste, te hackearon desafortunadamente, o algo pasó, le puedes pedir por soporte técnico, por chat, al equipo de soporte técnico, que quieres recuperar el respaldo de ayer, por ejemplo, y listo, te lo restauran y ya está. Y tiene una herramienta de inmigración completamente gratis. Esta herramienta se trata de un plugin de WordPress, que tú lo instalas en el otro sitio, y finalmente te va a hacer esta integración, se va a llevar todos los archivos de ahí, te va a hacer un clon en tu nuevo hosting, que es de SiteGround. Realmente se me hace súper interesante, porque aquí si no requieres pedirle ayuda, soporte técnico, tú lo puedes hacer, y en cuestión de minutos tienes el respaldo completo de tu sitio web en el otro lado o en tu otro proveedor con SiteGround. También SiteGround es perfecto para trabajar con builders, con constructores como Elementor o como Divi, que yo recomiendo muchísimo Divi. Aquí en el canal tenemos cursos completos para crear sitios web y tiendas en línea con Divi, pero si quieres crear, si quieres utilizar constructores, como los acabo de mencionar en WordPress, te recomiendo muchísimo SiteGround. No te recomiendo un hosting básico como HostGator, para eso hay herramientas básicas. Desafortunadamente he visto muchos cursos en YouTube donde combinan un hosting básico como HostGator con Divi o con Elementor, por ejemplo, y la verdad es que lo hace muy lento, y no es que el hosting sea malo, simplemente la combinación no se hizo correctamente. Por eso, si quieres trabajar con un builder como es Divi, como es Elementor, te recomiendo muchísimo que sea Cyber, aunque sea un proveedor grande, que sea un proveedor robusto como estos. Ahora vamos a platicar sobre el tema del precio. Aquí te tengo el precio anual con descuento, que obviamente lo obtienes accediendo con el enlace. Recuerda que aquí abajo en la descripción también te voy a dejar el enlace con el mejor descuento que esté disponible en este momento en SiteGround. Algo importante respecto a SiteGround es que regularmente suele cambiar sus precios. Sin embargo, en este momento está en $83 dólares el primer año. Abajo en la descripción con el enlace siempre lo voy a estar actualizando. Te garantizo que vas a llegar al mejor descuento disponible que tenga SiteGround en este momento. Finalmente, en la diapositiva, abajo te coloco proveedores que son superados por SiteGround. Esos proveedores que te coloco aquí son algunos que me han preguntado oye, ¿qué opinas de este? ¿Qué opinas de este otro? Sin duda, SiteGround es superior a cualquiera de esos que te estoy mostrando en características y en precio. Si bien algunos pueden ser un poco más baratos, la verdad es que se quedan muy corto comparado con las características, la velocidad sobre todo que tiene SiteGround. Y por supuesto, como ya te había adelantado hace unos minutos, tenemos un curso completo. De hecho, este curso de SiteGround es una serie de videos completa que la tenemos aquí en el canal. Pero una vez que contrates, también me puedes escribir a marco.marketx.com y te la hago llegar por correo junto con los cursos. Ahí mismo también te menciono cómo instalar de una manera muy sencilla WordPress en SiteGround. También en esta serie de videos viene una explicación sobre cómo hacerlo realmente veloz. Tienen un plugin que se llama SG Optimizer. Ahí mismo te explico todo, cómo hacerlo seguro y cómo optimizar el tema de velocidad para que se le saques todo el provecho posible a SiteGround. Para contratar SiteGround con el mejor descuento disponible en este momento que veas el video, lo primero que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que te voy a dejar abajo de este video o en la descripción. Y vas a llegar a esta pantalla que te estoy mostrando en este momento. Es la pantalla de contratación de SiteGround. Como te das cuenta, desde el principio te menciona que es un hosting WordPress gestionado. Es decir, está especializado en el tema de WordPress. Por eso realmente es tan bueno. Una vez que llegues a esta pantalla, vas a ver que tienen disponibles tres planes. El que yo te mencionaba en la presentación es este de aquí, el Startup, que es para un sitio web y te va a costar alrededor de 83 dólares el primer año aproximadamente. Obviamente varía un poco. Puede ser que varíe un poco. Recuerda que yo te voy a dejar siempre el mejor descuento disponible que esté disponible en SiteGround en ese momento que veas el video. Lo actualizo cada mes. Pero bueno, el tema del Startup es un hosting para un sitio web. La gran diferencia que tiene con este es el tema de varios sitios web. Yo personalmente tengo este GrowBig porque tengo varios sitios web, varias tiendas en línea en este web hosting. Además de que tienen algunas características que abajo las puedes ver. Una de las que yo más destaco del GrowBig es el tema de staging. Te permite hacer un clon de WordPress, trabajar en un clon y una vez que lo tengas ya todo listo, lo implementas en tu sitio web público. Es decir, no tienes que hacer cambios en vivo mientras tengas usuarios en tu página web. Los puedes crear en un clon y luego lo implementas, lo pruebas, que todo funcione bien y listo. Quiere decir que tus usuarios nunca se van a dar cuenta que estás trabajando en los cambios del sitio web. Eso es algo bien interesante y el tema de GoGeek, a menos que requieras más espacio de almacenamiento que estos tienen más, pero también algo interesante que tiene este es Git, un repo Git que es mucho más técnico para el tema de programación y marca blanca. Esto es que no coloca el logo de SiteGround en el administrador. Esto es sobre todo para la gente que quiere vender sitios web y que quiere tener a sus clientes en un excelente proveedor de web hosting. Le pueden dar acceso al panel de administración y no se ve el logo de SiteGround. Es decir, tus clientes no ven exactamente con qué proveedor estás y eso es bueno porque te permite a ti tener la administración del servicio que brindas. Todas estas características que te he mencionado, recuerda que tengo un curso completo y que es completamente gratis donde te explico cómo hacer el staging, cómo instalar WordPress de manera muy fácil. Todo eso te lo explico en el curso que tengo disponible. Recuerda que una vez que contrates, mándame un correo y con gusto te los voy a enviar. Ahora sí, vamos a ver cómo contratar. En este caso, voy a contratar el Startup que es perfecto para comenzar, que es el ideario y el que yo te recomiendo si tienes un sitio web ya con tráfico que a lo mejor nada más tienes uno. Bueno, te vienes a Startup, le damos clic en contratar. Después de que eliges el plan, te va a llevar a esta pantalla que básicamente lo que se trata es de colocar el nombre de tu dominio. Aquí vamos a colocar tu dominio, el que quiera registrar. Yo voy a poner uno de ejemplo en este caso para que verifiques que efectivamente esté disponible, que no vaya a estar ocupado. Si no, lo puedes estar cambiando hasta que encuentres uno disponible. Le damos clic en continuar. A continuación, colocamos nuestros datos, correo electrónico, contraseña, importantísima porque es para poder entrar al panel de control. No la vayas a olvidar. Luego vamos a colocar tus datos personales como nombre y dirección. Finalmente, los datos de pago, los datos de tu tarjeta de débito o crédito, puede ser cualquiera de las dos. Una vez que lo llenes, vamos a bajar. Te va a aparecer obviamente con el enlace de descuento la mejor oferta, tal cual. En este caso me aparece en $83 como habíamos visto. Aquí está el total que vas a pagar. Y bueno, puedes agregar privacidad del dominio. Es opcional dejarlo así. O el SG Site Scanner, me han preguntado si es tan relevante. Realmente no es tan necesario. Lo puedes dejar así simplemente. Yo de hecho no lo tengo contratado en este momento. Y dejas el dominio gratis que es este de aquí y listo. Te va a quedar tal cual en $83. Ahora sí, aceptamos, confirmamos. Te recomiendo que recibas las noticias para que te enteres de las cosas nuevas que publica Cygron y le damos clic en pagar ahora. Y listo. Te va a llegar un correo como este donde te confirman la compra y te mandan los datos de acceso. Y listo. Con esto concluimos este video donde te platiqué los mejores proveedores de web hosting para utilizar Wordpress. Te invito a explorar este canal, a conocer todos los cursos que publicamos. Constantemente publicamos cursos aquí en YouTube. Son cursos completamente gratis sobre SEO, optimización en Google por ejemplo, cómo crear tu tienda en línea, cómo crear tu página web, cómo crear landing page. En fin, tenemos una gran cantidad de videos y tutoriales completamente gratis aquí en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal, por supuesto. Cada semana estamos publicando contenido nuevo. Por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!